¿Qué es la formación continua? La formación es escasa, entonces es imprescindible para complementar esas dos partes y hacer de nuestro trabajo un valor profesional en ese sentido. En mi día a día realmente ha sido salir de una clase y personalmente al día siguiente aplicar lo que he aprendido al minuto. Ha sido una práctica total y un cambio muy importante. Me he dado cuenta en 10 años todos los errores que he cometido y que en un año lo que es capaz de modificar sabiendo cómo se hacen las cosas. Gracias. 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 Gracias.